Música Escrita en forma sencilla, amena y con gran riqueza de datos, poco conocidos u olvidados sobre las etapas y vicisitudes de la cinematografía boliviana, así como sus diferentes actividades afines, la historia del cine en Bolivia de Alfonso Gumusio de Agrón, lanzada por la editorial Los Amigos del Libro, viene a llenar un importante vacío en la exigua bibliografía cinematográfica boliviana. Son las palabras de presentación que hace Óscar Soria Gamarra al libro Historia del Cine en Bolivia, del autor Alfonso Gumusio de Agrón. Esta es una primera obra en su género, que nos ayuda a reconocer esa difícil historia y escasa a la vez sobre el séptimo arte en nuestro país. El libro fue impreso bajo el sello de Los Amigos del Libro en los talleres de Alea, en la ciudad de Oruro, en 1982. Tiene 376 páginas que abarquen el tiempo desde 1904 hasta 1980. En la parte introductoria del libro, Alfonso Gumusio anota en una parte. Pienso que una historia del cine boliviano no va a hacer avanzar nuestra historia, pero tal vez sí la del propio cine boliviano en el futuro. Una vez que me había metido en esta aventura sin pasado y con incierto futuro, decidí ir, me vi arrastrado en realidad, hasta el final y creo haber llegado al extremo. Alfonso Gumusio nació en Buenos Aires, Argentina, en 1950, cuando su padre boliviano estaba exiliado en aquel país. Alfonso Gumusio nació en la ciudad de Oruro, en la ciudad de Oruro,